Pues hoy tomaron protesta, este jueves, 128 senadores electos que van a integrar la próxima legislatura que va a gobernar con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El Senado de la República realizó este 29 de agosto esta sesión constitutiva en la que los 128 senadores electos rindieron protesta, tomaron protesta para integrar esta legislatura y pues quedó como presidente de la mesa directiva Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo. Fue el presidente de la mesa directiva y lo acompañarán Imelda Castro del Partido Morena como vicepresidenta. El ex gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, va a ser vicepresidente y también estarán acompañándolo en la mesa directiva. El hijo de Luis Donaldo Colosio, Luis Donaldo Colosio Riojas, en Movimiento Ciudadano, va a ser secretario. Y bueno, pues recordemos que en el Senado van a estar 60 senadores de Morena, 14 senadores del Partido Verde Ecologista, 22 senadores del PAN, 9 senadores del PT, 16 del PRI, 5 de Movimiento Ciudadano y 2 del PRD. Entre otras cosas, lo que llamó la atención es que va a ser presidente decano del Senado, Manlio Fabio Beltrones del PRI va a ser presidente decano. El secretario decano, Félix Salgado Macedonio, aspirante al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio va a ser secretario decano. Y Alberto Anaya del Partido del Trabajo, dirigente nacional del Partido del Trabajo, también va a ser secretario decano. Lo que llamó la atención, les comentaba, eran las palabras, parte del mensaje que Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, emitió este jueves. ¿Les parece si vamos a escuchar lo que dijo Gerardo Fernández Noroña este jueves en el Senado? Quiero también decir de manera muy puntual que este movimiento del que formo parte y del que me enorgullezco está generando un momento histórico muy importante. Hoy, hijas e hijos del pueblo, somos senadores de la República. Esto no habría sido posible nunca sin esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Yo quiero hacer un reconocimiento al pueblo de México, al grande pueblo de México, larga vida al pueblo de México, por habernos dado este respaldo y esta confianza. Yo estoy convencido que un plebeyo como yo no habría podido nunca aspirar a encabezar la presidencia de la Cámara de Senadores. Pues que se oiga bien y que se oiga lejos. Pues es la hora del pueblo y los plebeyos y las plebeyas hemos decidido tomar el destino de la patria en nuestras manos y así será en los años por venir. Quiero hacer un reconocimiento a un extraordinario político, a un gigante, a un hombre excepcional, al compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador y quiero finalmente agradecer al pueblo de México el respaldo a nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ahí están entonces las palabras, las palabras del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noruña, que dice que quiere agradecerle al pueblo de México porque un plebeyo como él pueda llegar a la máxima, una de las máximas tribunas de nuestro país, que es el Senado, por supuesto, el Senado de la República. Una situación que pues llena de mucho orgullo a las personas que votaron por las y los integrantes de la 4T. Y también hay que decirlo, hay gente de la oposición, hay gente de la oposición que estuvo y que se hizo presente. Ahí vemos la fotografía del presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noruña, acompañado ahí también vemos al hijo de Luis Donaldo Colosio, ahí vemos al exgobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y Imelda Castro, senadora de Morena.